Sean todos bienvenidos al horóscopo diario de Géminis, del viernes 10 de abril. Les deseo un excelente día. Ahora voy a leer qué predecimos para hoy. Hoy podrías trabajar en algún tema legal. Si tienes un juicio pendiente, hoy es un buen momento para mover la situación hacia adelante. Si estás en trámite de divorcio, quizás necesites equilibrar tus sentimientos personales con alguna consulta práctica con un abogado. Podría ser un desafío concentrarse en todas las cosas de las que es preciso ocuparse, de modo que busca ayuda si la necesitas. Ahora vamos a ver qué predecimos para el amor. Hoy tendrás la intención de hacer varias cosas, pero podrían presentarse algunas interrupciones. Se tratará de encuentros positivos con amigos, vecinos o familiares. En vez de estar tan concentrado en las tareas, sería más lindo socializar un poco. Será una buena tarde para compartir una cerveza y un poco de conversación amena. Después de todo, la ropa para lavar puede esperar otro día más. Veamos qué nos separa para el trabajo. Algunos días pueden resultarte difícil para motivarte, pero si alguna vez hubo un día que resultó ser más fácil que otros, este podría ser ese día. Descubrirás que tu mente se encuentra bastante armonizada con lo que te rodea y que tu sentido del mundo te ayuda a manifestar eso que quieres dar a luz. Existe una sensación de restricción y limitación del tiempo y del día que te impulsa a actuar ahora mismo. Leamos qué predecimos sobre el dinero. Hoy existe la posibilidad de que pases algún tiempo con niños. Si no tienes hijos propios, sería una buena idea cuidar los hijos de algún amigo o visitar a tus sobrinos. Si eres padre, tu energía estará concentrada en tus hijos. Disfrutarás al enseñarles cosas y compartir con ellos montañas de cariño. Este es un buen momento para abrazos, risitas cómplices y mucha diversión. Escuchemos que nos espera sobre la salud. Hoy ten cuidado antes de actuar. Si no lo tomas con calma tienes la posibilidad de caer. Los errores pueden evitarse de manera fácil, simplemente tomándote el tiempo de pensar las cosas cuidadosamente antes de actuar. De la misma manera, a pesar que eres buena para iniciar proyectos, no lo eres tanto cuando se trata de finalizarlos. Hoy será un momento excelente para practicar la continuidad. Vamos a ver qué nos espera sobre el mañana. Quizás sientas una nueva determinación. Esa actitud tuya de nunca darte por vencido, puede llegar a ser tu mejor aliada y es una de las herramientas más poderosas de tu arsenal. Si algo no es imposible entonces lo peor que se puede decir sobre ello, es que es improbable. Este tipo de actitud da resultados, por eso comienza tu día pensando en lo que realmente quieres lograr. Si existe una manera de hacerlo finalmente la encontrarás. Ahora vamos a ver qué nos espera sobre esta semana. Esta semana lo más adecuado para todos los arqueros es ocuparse de su pareja, realizar actividades en común, en especial si son pasiones en común, establecer algún sistema de comunicación para poder compartir ideales. Si no tienes pareja, entonces podrás aprovechar el tiempo libre para ver a tus amigos, no te arrepentirás ya que la configuración astral está enviándote energías positivas en lo concerniente al amor. Toma iniciativas, sal y diviértete y sobre todo mantén los ojos bien abiertos ya que la media naranja no anda lejos y puede encontrarse ser la persona que menos lo pensabas. El lunes, es un día afortunado para los asuntos de salud y trabajo. Alguna cosa echará raíces, se concretará o te dará los primeros frutos concretos. Martes y miércoles, son días más positivos para la firma de acuerdos, para el trato y las relaciones con el público, y si has tenido algunas diferencias con tu pareja es el momento ideal para establecer una comunicación más directa y efectiva. Jueves, viernes y sábado, aprovecha para realizar cambios, pero esta vez más que externos deben ser internos, deberían estar relacionados con tus sentimientos y particularmente aquellos que tienen un corte pesimista. El domingo, te sientes más libre de actuar a tu capricho.